Continuamos con ejercicios de Java y vamos a hacer uno de programación entre objetos que es el World War Bot. Seguramente os suene que es esto que hubo en Twitter, bueno sigue estando, que es como un bot de Twitter que lo que va haciendo es como especie de batalla, ¿no? Rollo, pues yo que sé, Auronplay contra Donald Trump, gana tal, la ha matado, yo que sé, cosas así. Lo también hicieron con temas de países y tal, pues vamos a hacer algo parecido con el tema de los personajes, digamos, pero aquí. Luego lo haremos también en gráfico, pero vamos a hacer primero en programación entre objetos. Y te vamos a hacer el World War Bot en Java y luego también intentaremos meterlo en Twitter, ¿vale? Eso también lo quiero hacer. Para ello con un fichero de texto donde estarán los participantes. La clase tendrá los siguientes métodos, procesar participantes, le pasamos la root y lo procesamos, mostrar a los participantes, combates, ya veremos cómo lo hacemos, hay ganador y mostrar ganador, ¿vale? Recordad que esto lo podéis descargar y vamos a empezar. Entonces, yo voy a dejar, esto lo voy a dejar base, por si ya queréis empezar con un proyectito. Y esto os dejo, este método que es para el general aleatorio, como es algo aleatorio para ir cogiendo dos, pues eso, ¿no? World War Bot, le he llamado y bueno, aquí no he hecho nada, aquí es donde haremos las pruebas, etc. Bien, tengo la clase. ¿Qué necesito? Pues lo que necesito es, vamos a ponerle un ArrayList de string, que le vamos a llamar participante. También podéis usar la clase mía de ArrayList, digamos, la de lista dinámica, pero bueno, lo voy a poner ArrayList para que sea más general, más global y ya está. Vamos a crearnos un constructor, y bueno, esto no hace falta, le vamos a poner stringruta y aquí vamos a poner new ArrayList. Vamos a poner uno que se llame private void procesar participantes. Le vamos a pasar esa ruta. Fijaos que lo estoy poniendo privado, porque esto es algo que se va a hacer aquí, pues no tiene sentido hacerlo todas las veces que quiera. Lo voy a hacer solo una vez y ya está. Aquí lo que haremos será leer ese fichero con un buffer reader. Van a ser un fichero, que por cierto también lo tengo en la base, es un fichero con líneas, con nombres y ya está. He puesto, yo que sé, Bronplay, Donald Trump, he puesto Pascu y Brody, yo que sé, cosas así. Entonces, vosotros podéis poner los que queráis. Yo he puesto eso porque yo que sé, porque son los que se me han ocurrido. Vale, buffer reader y aquí vamos a poner ruta. Y vamos a poner aquí contract cards. Bueno, aquí lo vamos a poner mejor así. Y aquí también. Vale, aquí vamos a poner string linea. O vamos a poner participante. Y vamos a poner while. Participante es igual a br. No, br. Real line. Esto lo ponéis así. Vale. Esto es participante. Vale, aquí le ponemos que tire para arriba. Y aquí, y aquí, y aquí, punto. Participante es punto. Añadir. Participante. Y ya está. Y luego le ponemos aquí, br. Close. Y vamos a poner que si participante, bueno, participantes, está vacío, pues me lance una excepción que sea, pues eso, que no hay. Como no hay participante, porque claro, si no hay, no tiene sentido. Igual, lanzamos para arriba. Vale, eso sería. Luego, mostrar. Mostrar participantes. Y vamos a poner participantes. Y vamos a poner aquí. Vale. Y ponemos aquí simplemente un season print participante. También podemos poner p, pero bueno, para que se vea mejor. Y ya está. Vamos a poner combate. Este también tenemos que hacer una cosa concreta. Este es el más importante realmente. Pero aquí hay que hacer una cosa. Y es que tenemos que generarlos, vamos a generar dos aleatorios, pero que no estén repetidos. Porque claro, si están repetidos no tiene sentido. Entonces, vamos a crearnos dos in post, vamos a ponerle participante 1 y post participante 2. Entonces, aquí le ponemos post p1 es igual a dis punto generar número aleatorio y le ponemos entre 0 y dis punto participantes punto 6. Recordad que la idea de aquí es irse quitando. Es decir, cuando vayamos eliminando, vamos a ir quitando y lo que vamos a hacer es, digamos, hasta que se quede 1. Esa es la idea. Entonces, esto que lo vaya haciendo mientras que este sean iguales. Es decir, que si son repetidos pues que lo vuelva a buscar. Porque es muy probable que cuando queden muy pocos pues de problemas. Vamos a coger string p1 que sería participante punto get y cogemos este, el primero. Y luego hacemos lo mismo con el 2. básicamente. Entonces, para el tema de quién gane y quién no, vamos a poner uno que se llama probabilidad y vamos a poner un número aleatorio entre 0 y 100. Y vamos a hacerle como un 50%. ¿Vale? Vosotros si lo queréis cambiar a vuestro gusto. Yo le voy a decir que cuando probabilidad sea mayor que 50 para que esté entre 0 y 49 y 50 y 100. Para que sea realmente igual. Pues si pongo igual ya tiene un poquito uno más posibilidad. Entonces, en ese caso vamos a decir, por ejemplo, que el participante 2 ha vencido a participante 1. Y de la misma forma aquí. ¿Vale? El orden como vosotros queráis. No es un problema. No es que tenga que ser así. Entonces aquí participante punto remove vale. El remove es básicamente para eliminarlo. Es decir, si ha perdido ha vencido a p1 entonces elimino p1 la posición de p1. Esa es la idea. Y luego también vamos a poner public boolean al ganador 10 puntos participantes. Que eso es cuando hay uno. Y vamos a poner otro que es voy mostrar ganador. Que si hay ganador si hay ganador pues me muestras 10 puntos participantes.get de 0. Podemos poner que ha ganado. Y si no pues podemos poner que no hay ganador. Vale. Por si acaso hay algún listo que pone esto antes y no debería. Vale. Aquí debería poner un más. Vale. La clase está hecha en principio. Esto hay que lanzarlo todo. Y bueno lo que vamos a hacer es que aquí vamos a crearnos un objetito rápidamente world world bot es igual a este y vamos a poner vamos a poner aquí participantes punto txt que es como le llamo yo al fichero vale punto bueno combate es el que nos interesa pero lo vamos a meter aquí en un bucle y le vamos a decir que mientras no haya ganador pues haces combates entonces se va a ir mostrando luego todo esto lo haremos más gráfico que sea más bonito pero ahora mismo lo hacemos así para para eso para que sea más de prueba vale y entonces aquí ya w punto mostrar ganador y ya está por ejemplo también podéis poner espacios por ejemplo hay 6 si no me equivoco dice auronplay ha vencido a pascu y rodey rango gamer ha vencido a donald trump auronplay ha vencido a rango gamer y jaime cantizano que no sé me ha hecho gracia ponerlo ha vencido a mariano rajoy auronplay ha vencido a jaime cantizano y auronplay ha ganado luego le podemos meter variante rollo de como lo ha matado cosas así no sé puede ser interesante pero esta es una primera versión que yo creo que la veo bastante bien intentaremos hacer eso que he dicho del twitter que yo lo veo interesante así que nada nada más podéis cambiar vosotros los nombres por si queréis echarlo algo y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós música 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 Gracias por ver el video.